Ahora sí, don Reynier Canales, cuénteme cómo les fue la reunión hoy. Bueno, una reunión fundamentalmente para que el presidente de la república planteara la recuperación del proceso de diálogo y negociación que se venía desarrollando con los agricultores de Finca Changu en Palmar Sur, en vista de que uno de sus subalternos, el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, en un acto de soberbia el 14 de agosto y decidió levantarse de la mesa y ponerle punto final a ese diálogo que tiene como objetivo resolver el problema de 100 familias que demandan tierra en el cantón de Osa, concretamente en Finca Changu. Entonces, pues consideramos que se recupera, él mismo lo plantea, él se integra al grupo que busca la solución y además delega en Ana Gabriel Zúñiga su representación en aquellos momentos en que él por razones X no puede asistir, pero él va a formar parte de esa comisión o como usted quiera llamarla, grupo negociador para entrarle a una búsqueda de la solución definitiva del problema. ¿Y avanzaron en algo o solo recuperaron la comunicación? Fundamentalmente se recuperó la comunicación y se restableció, podríamos decirlo así, medianamente la confianza que se había perdido y el diálogo también. ¿Entonces sale satisfecho? No, satisfecho porque no se ha resuelto definitivamente el asunto. Satisfecho podría ser cuando hayamos resuelto el problema, por el momento no, ¿verdad? Y hablaron, creo yo, de reinstalarlos en otro terreno. Todas esas son opciones que se plantean en una mesa de diálogo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros privilegiamos la estancia ahí donde los campesinos han estado por años, ¿verdad? Sí. Esa es la prioridad para nosotros. ¿Qué sigue? Bueno, formalizar la adquisición de esa finca, que no es nada fácil, es bastante compleja, ¿verdad? Es compleja la solución de esa, y desde luego estoy hablando en términos generales, de cualquier otro conflicto por la tierra en este país. Pero, bueno, necesitamos trabajar cuidadosamente o minuciosamente el caso de finca Changi. ¿Cuándo es la próxima reunión? Dentro de ocho días en Palmar Sur. Y la va a atender la señora Ana Gabriel Zúñiga, que es la viceministra, responsable del diálogo político y social de este gobierno. ¿Qué tiene usted que decirle a las organizaciones sociales de este país? Felicitarlos. Agradecerles, no, porque somos de los mismos, ¿verdad? Y su nivel de conciencia es tan alta que han podido estar con nosotros de cerca en este proceso. Y ni qué decir, brindando solidaridad a todos los niveles, ¿verdad? En lo material, en lo moral, como usted la quiera, ¿verdad? No nos extraña y no esperábamos menos, porque estamos tratando con gente con un elevadísimo nivel de conciencia social. Y son nuestros hermanos, son nuestros aliados naturales, y de ellos no podemos esperar nunca menos, solo ese tipo de apoyo. ¿Se resolverá este problema en menos de tres años? Porque ya cambiaría de gobierno. Esperamos que, desde luego, esto no se haga interminable. Un diálogo improductivo que no conduzca nada, ¿verdad? Un diálogo estéril o un diálogo de sordos. No, 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 no. También me parece que nosotros tenemos, de alguna manera, un tiempo definido para que esto se resuelva. No vamos a seguir esperando mucho tiempo dándole largas al asunto. Si hay alguien interesado en darle largas, ¿verdad? Para que esto no se resuelva, se equivocan, ¿verdad? Estamos vigilantes del asunto. Muchas gracias, don Rainier. Bueno.